¿Puedo beber un poco de agua, por favor? Hay una cosa que tiene que quedar clara y es que Verónica no era ninguna asesina. ¡Me cago en la puta! ¡Mira de qué! ¡Joder, Beatriz! ¿Te vas a quedar ahí? ¡Vas a poner tu puto culo en pompa como si fueras una puñetera de estruz! ¡Eh! ¡Para que peguen por el culo! ¿Tan difícil era comprobar la puta gasolina, eh, Beatriz? Sí, te lo voy a explicar, joder. Esto no es la otra escuela, Verónica, joder. Me cuido de que no me cojan. No de comprobar el puto depósito. ¿Te queda claro o no? ¡Ey! ¿Algún problema? ¡Nada! El calma de la carretera. ¡Hostia, Verónica! ¿Qué andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Muy bien! ¿Qué haces aquí, eh? ¡Nada! De pediatra de la carretera. ¡Una amiga! ¡Ah, vale! ¡Enhorabuena, eh! ¡Hola, Leonardo! ¡Encantado! ¿Y qué? Está cansada. ¿Puedo ayudarnos? ¡Sí, claro, tío! ¡Acompáñame a pillar algo! ¡Que estamos secas! ¿Qué? ¿No tenéis que subir? ¡No, tío! ¡Que estamos muy secas! ¡Venga, tío! ¡Acompáñalos! ¡No me creo! ¡Que eso suele ser precadida! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Verás como en el maletero hay el bumbi, ¿no? ¡Pum! ¡Pum! ¡Thank you! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No nos volvemos a ver en la vida. Quedamos en seguir mi modo superante. ¡Suscríbete al canal! 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 contena. Hablamos un poco menos, sí, pero nos vamos a un lugar de gente, joder. Fuera de la decadente Europa, hostia. En serio, tía. Puta mujer de tu. Ya está, tío. Ya está. Y nos olvidamos. En serio, joder, en serio. Vamos, tía, vamos. Va, joder. Madre mía, la puta gorra. Te ibas a cagar con ella y todo, tío. Es que me quedó la duda de preguntarme si también follabas con la puta gorra. Porque yo diría que sí, tío. Yo diría que sí. Es que te veo, joder, te veo. Y quitártelo todo. Bueno, es la gorra. ¿Estás haciendo a mí, eh? ¿Es a mí que me lo dices? ¿Te hace gracia? ¿Te hace gracia? ¿Eh? Esta es mi casa, tío. Y en mi casa mando yo, ¿vale? Me lo dices a mí. Me lo dices a mí. ¿Eh? Cuidadito, eh. Cuidadito que te veo. ¿A mí? ¿Eh? ¿A mí? ¿Eh? Venga. ¿Eh? ¿Eh? ¿Que tú? ¿Sí? Todo se ha ido a la mierda No sé Pero ahora mismo Me lo cargaría con mis propias manos Y no lo hago culpable ni responsable Pero te juro que es lo único que haría ahora mismo Hey tío Nada, escucha Vamos a tomar la ruta noreste Oye que... Que han habido un par de bajas, joder Vale Sí, creo que vamos a parar en un punto caliente Y ahí concluimos No, no, no Vamos a dejar la mar en calma de momento No, joder Hostia Mira Confía en mí, tío En serio O sea, dame tiempo, joder Lo sé Además, mira No te preocupes, de verdad Si en nada vamos a estar otra vez Haciendo las locuras de siempre Partiéndonos el culo por todo Poniéndonos hasta arriba de birras O sea Calma Sí, yo también Venga Cuídate, tío Y al final se encontró Con la realidad Nunca Nunca debió confiar en mí Después del robo Pasábamos por situaciones y momentos bastante complicadas Y a nivel emocional Nos vimos en situaciones de límites Yo, sinceramente No le tenía miedo Pero Me sentía muy insegura Todo se estaba yendo a la mierda Y Y ella cada vez estaba más desequilibrada ¿Sabes que dicen que en Chicago Hacen pizzas cojonudas? También hay putas excelentes Las pitas Las pizzas Las pizzas Y las putas Son lo mismo Las putas Son como las pizzas Quiero decir Las encuentras por todo el globo ¿Sí? Ajá Hay para otro tipo de gustos Ajá ¿Sí? Te puedes comer Todo Lo que les pongas encima Y te cuestan más de lo que valen Me encanta tu risacoito Pero Pero Ya tengo a Patricia y a las niñas ¿Sabes? Si me voy tan lejos Es por ellas En familia Sí Esta vez va a salir todo bien Y sin remordimientos No he nacido en un mundo Donde premio los remordimientos Beatriz ¿Qué pasa, colega? ¿Qué pasa, Beatriz? Hola Que te estoy hablando, Beatriz Concierto Beatriz Uh 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 Puta Quítamelo de encima Serás zorra ¡Zorra! Ven que te cae una puta La baja en el coño Gilipollas Colega Parta Es el gusto en el culo El puto humor en el culo Es una mierda, joder Cantamos Es una puta mierda ¡Mierda! Es una puta mierda Es una puta mierda Sé que yo no estoy Yo no estoy yo, 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 yo Mira, Sofía Tu mirada Tu mirada Tu mirada Tu mirada Sofía No me dices la verdad No sé cómo contigo No sé cómo contigo No sé cómo contigo Yo la primera vez que maté Tuve una sensación espantosa Tardé un mes en poderlo volver a hacer Y simplemente la sensación Es... Gracias Pues... Ya está, ve aquí Tranquilo Está todo sucionado Es como nuevo Tardé un mes en poderlo volver a hacer La saliva de lavero Y simplemente la sensación acreciendo A Patricia también le gusta Es... Es como un canter Que... Que no te consume del todo y... Y... Que mantienen una tortura constante Será porque lo hiciste por dinero Pero yo lo he hecho por amor Y por supervivencia Y por supervivencia Y por supervivencia Si... Si... Si me escuchas o... O sirve de algo... Te pido perdón Te pido perdón Te pido perdón, Vero Lo siento No quería esto para ti De verdad De verdad De verdad Te pido perdón 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 Por así Te pido perdón Ehe... Te pido sorprende En este país Frita Ehe... El Arriba las manos ¿No lo habéis oído? Soltad la bolsa Tú también Amigo Piénsalo dos veces ¿Qué ganas tú con esto? Al final del mes La nómina te avultará igual Tira la pistola Hazme caso si no tienes que dispare Joder macho Es una pipa, no es tu polla Tira la pistola Sigue mis instrucciones, no va a disparar Hijo de carra cachondo Beatriz Que este sopla polla Se piensa que puede pasar una noche loca con los dos Tira la pistola, no me obligues a disparar Macho No me apuntes Tira la pistola No te voy a avisar otra vez, tira la pistola Mira, superaste la guardería y te tiraron a este puesto de mierda ¿Eh? Pero no estás aquí para pensar No estás aquí para actuar No estás aquí para actuar y mucho menos estás aquí para sacarte la polla ¿Qué haces? O sea, aceptemos una buena lengua Le damos la puta bolsa Vale, de caso Y él va a ser lo suficientemente sensato como para dejarnos ir Vale, de acuerdo, escúchame Vale Le van a los ríos, cobarde Vale, de caso Vale Ponemosle la falsa ¿Qué haces? ¡Que te quita! ¡Holico! ¡Ah! Un momento en el que perdió mucha sangre y que lo pasó muy mal. Y después empezó a hacer de las suyas y a mí se me fue la olla. Me cabrió de una manera que me hizo perder el control. ¡Joder! ¡Joder! ¡Dios! ¡Dios! ¡Mierda! ¿Y tú qué? ¿Eh? ¿Me vas a mover tu culo para ayudarme o qué? ¡Puta! ¡Joder! ¡Es como si me hubiese violado un puto cuchillo al pie! No los mires, tío. ¿Por qué los miras? ¿Pasa? ¿Por qué los miras? Te llamamos a un Uber. ¿Lo has oído? Sí. Son tíos listos, tía. Los rusos, los americanos, los amarillos en general, los masones, los... El Instagram, tía. El Facebook, Twitter, Google... Son todos una panda de soplapollas que nos tienen cogidos por los huevos. Y saben hasta el minuto exacto en el que te vas a cagar. ¿Al lavabo? Sí, sí, sí. Tienes razón, Vero. Seguro. Es que estoy segura, ¿eh? Y al Pentágono le quita el sueño, tu porno, cuando tienes un orgasmo... Te imagino a un imaginario de esos militares de los Estados Unidos masturbándose con Patricia... ...mientras tiene una charla de esas sobre presión nuclear y esas cosas. ¿Y a ti quién te dice que no? Sí. Joder, Vero. Soy una estratega del contrabando. Que somos dos peones. Que vamos hacia el terreno enemigo. Es mi tablero de juego. Con tías como tú que le den por culo a la sanidad pública. Oye, pues... Me haré en la herida va de puta madre. ¿Sabes que va muy bien comerme el coño? ¿Qué dices? Uy, mira, Vero. De verdad, es que... No sé cómo decírtelo, pero... Vas a controlar esa estupidez que tienes de boca y me vas a hacer caso. ¿Qué dices? Joder, Vero. Es que... Me pones de los nervios, tía. Va, tira. Dame la mano. Vamos. Vero, joder. Me duele mucho. ¿Te arrastro? No, me duele mucho. Me piro y te quedas aquí. Por favor. Vamos. Pero no, tío. Va. No, Beatriz, cinco minutos más. Va, Vero, va. No, que me duele mucho. Me duele mucho. Vero, vamos. Una, dos, tres. Beatriz. Vale. Bien, Vero, bien. Acércame las zapatillas y no seas torra. Vamos, Vero, tú puedes. Me acerco las zapatillas y no seas torra. ¡Ah! ¡Joder, puta! ¡Ah! Vamos. Un poquito más rápido. Un poquito más rápido. Que te follen. Un poquito más rápido. ¡Au! 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 Me quedo aquí. Si te tuviera de delante, te diría que... Solo me arrepiento de una cosa. De... De hacerlo... De haberlo hecho a mi manera. Lo teníamos que haber hecho como tú querías. Desde el principio. ¿Cómo hablaba de los polis, tío? Les hubiese metido todos una pistola por el puto culo. Y con razón. Y a mí la primera. Calculo un par de kilómetros. Los demás serán puros trámites. Básicos. Patricia y las niñas. Tranqui. Están incluidas. Bien. ¿Tiene algún problema? Esperen que aparcamos y las ayudamos, ¿eh? ¿Eso es una ambulancia? Oye, pero... No le des mucha importancia, ¿vale? El asunto... Y va. Pero me... ¿Cómo se está? Igual... Son asesinas en serie. ¿Te imaginas? No se me hace difícil Beatriz, no ¿Qué haces, tarada? ¿Quién te hace el favor de correr? Beatriz, corre Joder ¿Qué haces, tarada? ¿Eh? Corre Corre, Beatriz ¡Corre! 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 No se alarmen, que no están haciendo nada ilegal ¿Qué pasas? No se alarmen, que no están haciendo nada ilegal Tener huevos Estarías como conguitos ¿Qué pasa, Vero? ¿Que no te llega la puta sangre al cerebro o qué? Hostia puta ¿Ah, sí? Me da para acordarme de la puta coca Pero a ti, a ti parece que no te da ni para eso Joder, tío Mira, ¿sabes? Es que la locura es la repetición de una misma acción en repetidas ocasiones Y una vez, y otra, y otra, y otra Y buscando diferentes resultados, ¿sabes? Así que, eres una loca A una gilipollas Sí, una gilipollas Un montón de años Sười ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo el pie mal. No había por qué salir cagando hostias en la bolsa. Lo sé. Admito que... que me vi superada por... por la duda. ¡Joder! ¿Ves? El... el... el favor de... de... de oír... o enfrentarme. A ellos. Armados. Con tus... con tus manitas de niña buena. little... con tú. jaja jaja jajaja jajajaja jajajajajaja jaja jajajajaja Para quitarme de en medio a los gilipollas indeseables. ¡Entonces gilipollas! A veces, una se ve obligada a hacer cosas que... que son aparentemente estúpidas. Maitoa desde 2014 Los Juntos Crie 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 Todos somos responsables Y ver yo La única perjudicada No está aquí Para defenderse Y sí Dejé la bolsa sin saber lo que hacía Pero Inconscientemente lo tenía muy claro Habíamos llegado hasta allí Y no podía ser de otra manera Lo volvería a hacer Pero también tengo que decir que Aún así Compartimos cosas que Que no cambiaría Por nada del mundo Porque eran verdaderas Auténticas Celso que era muy fácil Pele Pero además ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Su pistola? ¿Sus balas? ¿Su parche de nicotina? ¿Su parche de nicotina? Vamos, le cogemos y para casa ¡Que no estamos atropiando mi... ¡Nada de joder! ¿Mmm? ¿Sí? Me acabo en la puta Es curioso ¿Qué le iba a decir? Justo hace un año Un puto año Cuando nos encontramos en aquel bar de carretera Yo ya sabía de ella Y... Sin duda Era el momento y el lugar Para hacerle la propuesta Con esta propuesta Tanto su vida como la mía Iban a cambiar A estas alturas ya No puedo remendar el error Que no me cabe duda Que nuestros captores ya estarán En posesión de esas nevadas Deliciosas Va Despítate Descarga tu ira sobre mi ¿Va? Que me lo merezcas, joder ¡A ti te da igual la pasta, eh! ¡Te la suda! ¿Por qué no te importa una mierda? ¡Si te da igual! ¡Te da igual! No te juegas la puta vida Pero yo no corro esta suerte ¡Eh! ¡Yo soy una hija perra de la calle! ¡Una puta maestrada! ¡Eh! ¡Adi debe ser una mala entrezaja y ceja! ¡Y el mundo no se acuerda de mí! ¡Pero tengo una familia, macho! ¡Tengo una familia, eh! ¡Eh! 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 ¿Y qué van a pasar a ver? ¡Te lo vas a decir tú! ¡Te lo vas a decir tú! ¡Que es que no puedo perdonarte! ¡No puedo! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Pero, no, 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 no. Mira que nos hemos llevado también a cabrear. Porque me decías que era una puta pesada, que siempre estaba con lo mismo, que pasaba con mi rollo. Pero es que... No sé. No, no, no. Lo tenía que decir, tú ya lo sabes. Yo soy así. No, 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 no. No, doy ratas, al sol. Va, vamos, subid al coche. ¿Tú quién eres? Me cago en la puta. Pero si Beatriz y yo estuvimos contigo en la movida de lavacoches. No sé qué me cuentas, tío. Me llevas un blancazo que vamos. Va, subid al coche. que se acerca el pueblo venga va, vamos si va cerco ya, vamos venga y a esta que le ha pasado mmm ay vaya carita ay ay cuidado, cuidado y ya ya y 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 la droga y 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 la persona que ya se detrás que más te vale siga con vida antes que mi colega es mi jefa y agente y y no te muevas estarse quieto y no moverse viene a ser lo mismo que estarse quieto o muerto o al menos como un muerto y ¿lees la biblia? y 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